Amigos de vuelta en otra edición de vida digital, hoy 14 de febrero tenemos una especial en este día de los enamorados. Conozcamos una que pretende crear el ambiente perfecto para esa cita ideal. ¿Piensas regalar rosas también este año? Hazlo de una manera diferente y única con una rosa auténtica bañada en oro de 24 quilates. Una prueba de amor eterno con la que puedes llegar al corazón de cualquier enamorada. Más romántico si cabe que regalar una rosa es hacerlo con una rosa natural de 30 centímetros bañada en oro. La flor del amor por excelencia es una versión tan inmortal como tus sentimientos. Nunca temas en decir lo que sientes y mucho menos demostrarlo. Estás de cumpleaños, aniversario, deseas pedirle que sea tu pareja para toda la vida o te equivocaste y quieres pedir perdón. En Escápate Conmigo tenemos todo planeado para que ese momento sea especial ya sea en tu habitación, en una habitación de hotel o en ese lugar donde quieres pasar este 14 de febrero y sorprende a esa persona especial. Te garantizamos que no lo olvidará. En Envío Especial tenemos regalos originales para todos y queremos ayudarte a que a esa persona viva un momento especial. En nuestra tienda de regalos en línea podrás elegir entre más de 250 regalos originales, regalos aniversario, cumpleaños y mucho más. Nosotros nos encargamos de los detalles para que sea ese momento inolvidable. Definitivamente un regalo súper sofisticado, pero recuerda que al final lo más importante es que pases este día con tus amistades o con tus familiares o esa persona súper especial. Hasta aquí esta edición de Vida Digital. Soy Josie Gisménez y será hasta la próxima.